Hay una realidad, Nacho, y es que Pablo Casado está absolutamente solo. Ha sido, de hecho, una caída a los infiernos muy rápida. Algunos de sus máximos cargos de confianza le han abandonado en estas últimas horas. Insisto, le han dejado solo. ¿Qué errores crees que ha podido cometer y por qué los ha cometido? En las últimas semanas, claramente, podemos concluir que la convocatoria anticipada a elecciones en Castilla y León no fueron una buena decisión. Se hicieron con una lógica, probablemente, de generar un momentum contra una líder del propio partido, como Isabel Díaz Ayuso. Y eso no le salió como quisieron. Hay que añadir también todo lo que pasó alrededor de la votación de la reforma laboral. Es evidente que el error del diputado Casero generó un momento también de debilidad para el Partido Popular. Y luego el momento, yo creo que hay que destacar más, es la entrevista que hace en la cadena COPE. Es una entrevista que es muy dura. No hay antecedente en la historia democrática de nuestro país que un líder político acuse a una persona de su partido de cosas tan graves. Y si él hubiera mantenido esas acusaciones, probablemente el tiempo podría haber gestionado los tiempos de otra manera. Pero a las 24 horas vimos como él renunció de alguna manera a seguir con esa línea argumental. Y en el imaginario colectivo, por lo menos de gran parte de las personas que se manifestaban hace unos días en Génova, de cargos orgánicos, de gente que se ha manifestado, es que esas acusaciones no estaban suficientemente bien fundamentadas. Y la suma de los tres errores en muy poco tiempo probablemente hayan acelerado, algo que no sé si era inevitable.